Hola, muy buenas a todos los lectores de Golf Media, concretamente de Golf Media Navarra. Estamos hoy aquí con Pedro Sánchez, entrenador de Itaro Aguarte, más conocido como Pep o Pepo, como le suelen llamar muchísimos de sus jugadores y también en el mundo futbolístico, en la comunidad foral de Navarra, como se le conoce. Muy buenas, Pepo, ¿qué tal? Hola, buenos días, Javi. Bueno, que cuéntanos un poquito cómo está transcurriendo este inicio de temporada con el Itaro Aguarte, el club al que entrenas, que está ubicado en una de las zonas nobles de la tabla clasificatoria y que después de que la temporada pasada se quedase con la miel en los labios para disputar ese play-off de ascenso a la segunda división B, este año está confirmando todas las expectativas que se habían creado en el equipo. ¿Cómo estáis llevando este inicio de temporada, Pepo? Bueno, la verdad que la temporada está siendo dura porque hay mucha igualdad. Ahora mismo estamos en segundos clasificados, pero estás a dos puntos del corte que te marca jugar en la zona de abajo, entonces hay una igualdad tremenda. Sí, es una de las cosas que destacábamos en uno de nuestros artículos en estos días pasados, en los que se veía que, bueno, en el subgrupo B de la tercera división, sí que es verdad que sigue habiendo una igualdad, pero está dividida en bloques, están muy distanciados los dos primeros equipos sobre el tercero y cuarto. El tercero y el cuarto también están en una pelea muy pareja y de ahí para abajo está todo muy igualado. Y sin embargo, en este subgrupo A, en el que está encuadrado de Litaro Aguarte, pues la verdad que está todo muy comprimido, del primero al quinto en apenas tres puntos y el primero con un partido más que el resto, siempre mirando de reojo a esa zona de descenso. ¿Cuáles son los objetivos, Pepo, para esta temporada? Sin lugar a dudas, el objetivo es salvar el último grupo y a partir de ahí donde podamos llegar. Como bien he dicho antes, hay mucha igualdad y no puedes marcarte el objetivo de estar en una parte alta sin ni siquiera todavía conseguir el objetivo de permanecer en la categoría. Además, el último grupo, si te metes ahí, va a ser un grupo muy duro porque luego bajan de 10, si no me equivoco, bajan 6. Sí, es una de las cuestiones que tiene esta remodelación de las categorías que se va a llevar prácticamente en un año. Entonces, el número de descensos se ha duplicado, pero creo que lejos está este Litaro Aguarte de mirar a sus puestos de descenso porque la propuesta futbolística, que además te caracteriza o caracteriza a todos los equipos que tú entrenas, creo que se está llevando a cabo a la perfección. Cuéntanos cuál es el modelo de juego y en qué se basa este Litaro Aguarte para dominar el partido, qué rasgos tiene, qué características tiene y cómo te gusta que juegue tu equipo y si lo está haciendo de la manera que tú crees correcta. Bueno, al final a nosotros nos gusta tener el balón, el mandar. Sí que es cierto que te intentas amoldar a lo que te ascurre en el partido defendiendo bien e intentando robar y recuperar rápido el balón y luego pues mandar y buscar asociaciones buenas en campo contrario y al final darle confianza al jugador también es importante. Eso es un poquito, sobre todo que el jugador sea el protagonista al final. Esos rasgos identitarios te han acompañado a ti a lo largo de toda tu trayectoria como entrenador o es algo que has buscado porque en la plantilla del lugar te se daban los elementos necesarios para hacerlo o has confeccionado también la plantilla a tu gusto para que pueda jugar de esa determinada manera. Bueno, a mí siempre, la verdad que siempre hemos, siempre donde hemos estado hemos intentado darle ese matiz es tener el balón, jugar, dominar esa parcela, la parcela de balón, siempre partiendo de defender bien y recuperar lo antes posible el balón y luego darle esa confianza y el protagonismo al jugador. Siempre lo hemos mantenido en cualquier equipo donde hemos estado. Luego, por ejemplo, en este equipo de Huarte, lo importante es el grupo. El grupo le gusta y el grupo tiene muy buenos jugadores que leen muy bien el fútbol. Entonces, con todo eso es más fácil. ¿Qué te llevas en estas dos temporadas en las que, bueno, pues tres temporadas que llevas al frente del equipo? ¿Qué le has querido imprimir al equipo desde el minuto uno en el que llegaste? ¿Qué le he querido imprimir? Bueno, sobre todo al final veníamos de llevar, yo estaba en coordinación y llevaba el juvenil y luego Jaime llevaba el primer equipo y hemos, dentro de una continuidad de lo que venía haciendo Jaime y luego pues dándole un poquito mi carácter y mi forma de ver el fútbol, ¿no? Nada más. En estos tres años, antes de la temporada, ¿te ha dado tiempo a imprimir esas cosas que querías ver? ¿Ves al equipo maduro de cuando lo cogiste a cuando está en estos momentos? ¿Es lo que tú quieres que sea o os queda todavía un margen de mejora? Sí que es cierto que yo cuando cogí el equipo, esa primera temporada, la primera vuelta, no salían las cosas, intentábamos, arriesgábamos demasiado, bueno, pues hemos ido matizando un poquito todos esos aspectos y aún queda por ver la mejor versión, ¿no? Porque al final el jugador y la plantilla tienen mucho fútbol, entonces aún se puede ver y se puede mejorar lo que estamos haciendo. Regresando un poco al aspecto competicional, en la segunda parte de la temporada, porque prácticamente se ha consumido la primera vuelta, tan solo resta un partido, ¿qué esperas del equipo y cómo esperas que se pueda desarrollar la competición de cara a lo que va a venir después? Pues, bueno, nosotros ahora nos queda un partido difícil porque jugamos con el Subiza, pero bueno, tenemos la suerte de que si conseguimos sacar el partido, que lo pelearemos para ello, pues podemos acabar en una posición que nunca habrías pensado, ¿no? Después del grupo que te había tocado, ¿no? Cuando vas a acabar la primera vuelta, puedes acabarla como primero de grupo, pero luego queda toda una segunda vuelta, que van a ser partidos muy, muy, muy igualados por todo lo que hay en juego y bueno, pues intentaremos día a día, pues ver cómo, en qué situación llegamos cada día y sacar la mejor versión del equipo. Un equipo que, bueno, pues que mezcla un poquito veteranía, pero de gente joven, que todavía no es veterana y sobre todo juventud, o sea, es un equipo que a medio-largo plazo puede dar muchas alegrías a la afición cebollera. No se trata de poner nombres y demás, pero creo que hay, bueno, pues la temporada, por ejemplo, de Iñaki Alonso, del propio Nico o del propio Iker Narváez, están siendo nombres que, bueno, pues que están destacando dentro del equipo y que hacen que a nivel colectivo brille más. ¿Con qué te quedas o con qué te ha aportado cada uno de los jugadores o quién es el que más te ha sorprendido en este inicio de temporada? Bueno, la verdad que tenemos una plantilla muy compensada, muy bonita y lo más importante yo creo que es el grupo, ¿no? Todo el mundo quiere aportar, todo el mundo los minutos que juegan lo hace muy bien, juega todos para el equipo. Hay jugadores, pues, por ejemplo, Ayango, Ayango es un jugador que marca mucho en el equipo porque es la prolongación del míster en el campo, entonces el jugador, para el jugador es importante, para los compañeros tener un jugador de ese matiz en el campo, Jolín Iturri, por ejemplo, está muy bien, está muy enchufado, el propio Savio Loiz, que es el mayor del equipo, cada día que pasa lo está haciendo bien y está jugando mucho y, bueno, al final, y luego, pues, jóvenes como Javi Martínez, que cada día lo ves que crece un poco más y la verdad que hay jugadores que han debutado este año, que cumplen, bueno, pues, bueno, sobre todo es el grupo. Sí, a nivel colectivo, que Itarau Martínez, pues, cuando lo ves de fuera, pues, sabes, ¿no?, que quizá no hay un nombre que pueda destacar por encima de todo, sino que lo que más destaca es el bloque, un bloque de tres años muy trabajados en los que, bueno, pues, la mano del entrenador se nota. Pepo, ya por ir terminando, ¿con qué te quedas de toda esta experiencia que estás viviendo en Marte? Porque, bueno, pues, tú principalmente habías trabajado durante prácticamente toda tu vida como entrenador en otro club, en la Unión Deportiva Mutilibera, y, bueno, pues, desde hace cuatro o cinco años vienes haciéndolo en un arte. ¿Qué te queda por cumplir en esta etapa en el conjunto cebollero? En un arte, bueno, en el momento estamos disfrutando de lo que nos toca, estamos en esta categoría, estamos muy a gusto, disfrutando día a día y la verdad que en el club estoy bien, estoy cómodo, me siento arropado y bien. La verdad que estamos haciéndolo bien y nos sentimos cómodos, pues, porque al final te arropan y te sientes participante del club, ¿no? Pues, Pepo, Pedro Sánchez, muchísimas gracias por atendernos en estas fechas tan significativas aquí a Golds Media, así que desearte mucha suerte en lo que resta de temporada, unas felices fiestas y seguramente que nos veamos por los campos. Muchas gracias, Pepo. Gracias a ti, Javi, por invitarme.